Chayo Moedano llevaba un tiempo sin arremeter contra su prima Rocío Carrasco. La cantante, a diferencia de su madre, no suele publicar indirectas vía redes sociales, porque para ella ya es pasado su conflicto con Rocíito. Sin embargo, recientemente, Chayo Moedano volvió a hablar de ella tras este tiempo por un motivo. Y es que, en un directo para TikTok, la artista recibió un comentario que la dejaba en muy mal lugar, y que guardaba relación con la hija de la jurado. Debido a esto, a Chayo Moedano no le quedó más remedio que sacar las uñas para defenderse, lo que provocó que acabara contando información inédita sobre su vínculo con Rocíito. Y es que, fue en ese momento cuando la hija de Amador Moedano reveló el verdadero motivo por el que había roto todo tipo de contacto con ella. El directo que hizo recientemente Chayo Moedano en TikTok no hizo más que levantar ampollas. Y es que, como era de esperar, la hija de Rosa Benito habló de Rocío Carrasco, y su polémica relación que mantiene actualmente con ella. Todo empezó cuando la sobrina de la más grande recibió en pleno directo el siguiente comentario. Lo que tienes que hacer es querer de corazón a tu prima Rocío Carrasco, aunque tenga defectos, decía así. Evidentemente, tras leer esta crítica, Chayo Moedano no se pudo quedar callada y salió a defenderse. Para ello, tuvo que dar sus razones por las que a día de hoy no tiene relación ninguna con su prima. Yo a mi prima Rocío la he querido muchísimo, aun conociendo todos los defectos que tenía. De hecho, vuelvo a decir, a las pruebas me remito, he estado siempre con ella hasta antes de hacer esa docufaque que se inventó y se sacó de la manga, empezó diciendo. Yo he estado con ella siempre, nunca ha compartido conmigo todo eso, nada de lo que contó en la docuserie, agregó. Y es que, tal y como la misma Chayo Moedano explicó, si ella hubiera llegado a saber antes lo que opinaba Rocío de ella, de sus hermanos, de sus padres y de sus tíos, el vínculo con ella habría terminado mucho antes. La gente me conozca, sabe que si eso lo hubiera compartido conmigo, vamos, la relación se hubiese acabado muchísimo antes. Chayo Moedano no soportó que en el nombre de Rocío, su prima atacara sin piedad contra sus padres y el resto de sus familiares. Recordemos que, antes de esta docuserie, en Rocío, contar la verdad para seguir viva, sí defendió su testimonio contra Antonio David. Lo único que no pasó por alto fue que se pusiera en duda todo lo que había hecho su familia, y ella misma, por Rocío.